Hola chicos en esta oportunidad vamos a hacer al señor cara de papa Bueno chicos sin más que decir vamos a empezar con el tutorial de este personaje Lo primero que vamos a hacer va a ser su nariz Vamos a hacer una línea curva así y una línea curva acá como si fuera una U De esta U va a salir una línea por acá Miren que va tomando forma como de nariz Y de acá vamos a hacer esto por aquí y de esta línea vamos a terminarla acá Así y tenemos la nariz de señor cara de papa Entonces vamos a hacer sus ojos Sus ojos no son totalmente, como decirles, totalmente circulares sino un poquito ovalados O abuevados así como un huevito Y aquí tenemos el primero de su ojo Ok, justamente al lado vamos a hacer su segundo ojo Vamos a hacer del mismo tamaño tratando de que sea del mismo tamaño que este Nos pasamos un poquito pero no importa Y hacemos esto acá y esto acá Y acá le ponemos su ojito Así Ok, entonces ya tenemos los ojos del señor cara de papa Y ahora vamos a hacerle sus bigotes Vamos a hacer uno así Así Acá Acá Y acá Siempre vamos a salir del medio Y desde el medio vamos a hacer así Acá Acá Y aquí vamos a hacer esto Que será la parte inferior de su bigote Entonces ya tenemos su nariz Tenemos sus ojos Y ahora vamos a hacer sus pestañas Sus gigantes pestañas Y vamos a llenarla de color oscuro Así Sus pestañas No, Dios mío Sus cejas Perdón Sus cejas Entonces hacemos sus cejas Sus cejotas Vamos a ponerla un poquito más grande Así Y una vez tengamos listo Lo que vendría a ser sus cejas Vamos a hacer su sombrero Vamos a hacer una línea saliendo desde acá De sus cejas Y vamos a hacer así Y acá Hacemos acá así 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 Entonces ya tenemos Lo que vendría a ser La parte superior De este personaje Ahora Vamos a hacer Una línea acá Y le hacemos Su oreja Pues así Vamos a hacer D Gracias por ver el video. 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 Activar la campanita para que te lleguen todos estos tutoriales porque a veces YouTube se le olvida notificar a todos los suscriptores. Gracias por ver el video. Chau, chau.